¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el ícono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la Comunidad Lasos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona cada uno de los capítulos, todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de sus capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Ave María Purísima. En el capítulo anterior que estábamos viendo la parte de los temperamentos y al final, pues muy rápido, el carácter que puede modular el temperamento, surgieron varias dudas. Entonces, antes de empezar el capítulo de hoy, vamos a aclarar un poquito esas dudas. Son básicamente dos. En el transcurso de la charla de los temperamentos se cambiaban los nombres de algunos de los temperamentos, pero es lo mismo. Entonces, el temperamento cerebral es lo mismo que el temperamento colérico, que ya los evacuamos. El temperamento sanguíneo es el mismo temperamento activo. Y el temperamento melancólico es el mismo temperamento afectivo o cumplidor del deber. Y cuando digo afectivo, no necesariamente este temperamento tiene que ver con ser afectuoso. Eso lo vimos en la vez pasada, pero pues lo puntualizo. Y un temperamento que no alcanzamos a mencionar, pues porque es el que reúne las cosas buenas, las cualidades de todos los demás, que se llama temperamento flemático, que tiene como una especie de equilibrio entre todos. Son personas que son muy ecuánimes, no tienen saltos ni picos en su forma de ser, no se ponen ni agresivos ni tristes, no son eufóricos ni melancólicos, son como muy equilibrados. Obviamente, como todos los temperamentos también tienen defectos. El temperamento flemático, pues vive como muy ensimismado, ¿no? Entonces, este temperamento no lo escoge mucho para cargos de liderazgo, de manejo de masas, de multiplicidades y, por ejemplo, para llevar a cabo algunas decisiones en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, proyectos de una empresa. No son los líderes natos para esto. Y también, obviamente, como todos los temperamentos, manejan un cierto egoísmo solapado. Obviamente es un egoísmo que es inherente al ser humano, porque lo natural en el ser humano no es el amor. Lo natural en el ser humano es el egoísmo. Entonces, obviamente, el flemático tiene esa parte que se centra como muy en sí mismo en su estado. Eso por una parte. Por otra parte, quedó en el ambiente que podíamos, varias veces lo repetimos, pero lo podemos repetir ahora, es que identidad de almas es causa del amor. Entonces, para escoger pareja, porque esto sirve para el discernimiento vocacional, como lo decíamos, para escoger la pareja, ahí sí no opera mucho que polos diferentes se atraen y polos opuestos se repelen. Aquí no. Lo ideal es que los temperamentos se busquen entre sí. Por ejemplo, un cerebral busque como pareja a otro cerebral. Un afectivo busque como pareja a otro afectivo. O un activo busquen como pareja a otro activo, porque tendrán muchas más cosas en común. Pero lo importante es que alguno de los dos temperamentos sea más abierto que el otro, sea más maduro que el otro para que ayude a la otra persona. Y obviamente se complementen en ese sentido. Pero para pareja, sí es mejor temperamentos diferentes. Iguales, perdón. Cosa que no sucede para el ámbito laboral. En el ámbito laboral, sí funciona muy bien la complementariedad de los temperamentos. Porque, por ejemplo, un temperamento afectivo que hace poco en cantidad, pero mucho en calidad, necesita de pronto una persona activa que esté haciendo muchas otras cosas que él en ese momento se le escapa porque está concentrado en una sola. Y obviamente en el ámbito laboral no dependemos de hacer una sola actividad, sino que hay que hacer muchas actividades. Entonces, una persona activa le puede colaborar en ese sentido. O una persona cerebral, digamos, con un activo. El cerebral va a hacer las ideas, el raciocinio, la programación y el activo las va a ejecutar. Pero ya para la convivencia, hasta que la muerte los separe, sí valdría la pena tener esto en cuenta. Que identidad de almas es causa del amor. Que haya identidad. O sea, que los temperamentos se busquen. Bueno, eso era un par de inquietudes que surgieron. Bueno, ahí queda un poquito como, espero haber respondido con esa inquietud. ¿Quedó claro? ¿De alguna manera? Bien. Entonces, vamos ahora sí a empezar nuestra lección número 14. La lección número 14, y mire que ya nos estamos acercando ya a la mitad del curso, hace parte de este estudio y tiene como postulado y como tema, como título, la tibieza espiritual. Y eso es un tema de suprema importancia. Porque tendemos la tendencia, y al final lo vamos a ver, a confundir tibieza espiritual con desierto espiritual. O noche oscura, en este caso sería del alma. Noche oscura del espíritu, de pronto no alcanzamos a llegar. Pues aspiramos, estamos llamados a todo eso. En algún momento lo evacuaremos. Pero se pueden confundir. Entonces, vamos a explicar qué es la tibieza espiritual y hacer unos criterios de discernimiento para diferenciarlo, obviamente, de la aridez o de una prueba específica de un desierto espiritual, que es una prueba dada por Dios y que hace parte de la gracia de Dios. Entonces, la tibieza espiritual la podemos relacionar con, en el Apocalipsis está una frase, y la voy a leer, pues este versículo textualmente. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esa es palabra de Dios. Están en el Apocalipsis. Entonces, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Y qué es ser tibio? Es el postulado típico que dice, el que reza y peca empata. Entonces, escudriñemos un poquito en esa frase, detengámonos en esta frase. El que peca y reza empata. Yo llego al apartamento de una señora, de cierta edad, ya entrada en años, sola y como compañía tiene a princesa. Princesa es una perrita French Bull. Y llega la señora y ve que princesa hace un pequeño pastelito en la mitad de su sala. Y obviamente contrasta porque su tapete es blanco, nácar. Entonces, voy poniendo un ejemplo bien escueto para que entendamos esto. Y la señora, princesa, ¿qué hiciste? Otra vez hiciste tus gracias en medio de la sala. ¿Qué es esto? Y llama a la empleada y le dice, me hace un favor, me trae el Chanel número 5. Y coge el Chanel número 5, un perfume, y se lo pone el pastelito de princesa. Pero no lo limpia. Obviamente, el aroma se va por un instante. Pero retorna. Ay, otra vez se está oliendo. Trágame otra vez el Chanel número 5. Y le echa nuevamente. Y así, toda la semana. Cuando llega la visita de los nietos, dicen, mamá, ¿pero qué está oliendo? Esta casa está oliendo horrible. Pero, ¿cómo tan raro si yo todos los días le echo el Chanel número 5, un perfume finísimo que me trajeron de París? Eso es lo que pasa con este postulado, que obviamente es de personas que todavía no han entrado en un ámbito espiritual. Y creen que con eso están engañando a Dios. O sea, yo estoy amañado en el pecado, que es el pastelito de princesa. Pero yo le echo un perfumito, que son mis oraciones. Entonces, yo pueda que de vez en cuando, me acuerdo, y haga un rosario. Obviamente, como lo hacen las personas que están embebidas en la tibieza, totalmente distraídos. Pensando en otras cosas y dejándose llevar por esas distracciones. Y no luchando contra ellas. O haciendo novenas, o haciendo algunas otras prácticas de piedad que tienen como común denominador, que no son constantes. Pero que sanan la conciencia. Entonces, el que peca y reza, empata. Esos son los postulados que podríamos encontrar, digamos, en una persona. Pero hay un ámbito que es particular. Y es que la tibieza espiritual también permea y toca al alma que está llevando una vida espiritual. Una persona que ha empezado con un sincero corazón, una vida de piedad y la conversión. Inclusive, obviamente nosotros que somos los principiantes, como nos describe San Juan de la Cruz, nos va a tocar, nos toca y nos ha tocado a todos. Pero también toca a las personas que son avanzadas o las perfectas, que ya están en el tercer estado de la vida espiritual. Que ya han pasado por la noche oscura de los sentidos y la noche oscura del espíritu. Esas personas también les puede llegar la tibieza espiritual. Entonces, ¿qué es la tibieza espiritual? Entonces, la tibieza espiritual no es otra cosa que un estado de aletargamiento, de anemia, de anorexia, de abulia, falta de voluntad. Es un estado en que la persona empieza a volverse como una especie de huelga de brazos caídos. Y que se empieza a manifestar por algunos acontecimientos específicos que tienen unas causas también importantes. Por ejemplo, una alimentación espiritual deficiente. La persona por alguna razón, y siempre va a encontrar alguna razón, no quiere decir que la razón sea valera, sino que la realidad es esa. La realidad tangible es que vamos a encontrar una razón. Empieza a alimentarse deficientemente espiritualmente hablando. Si la persona en un momento de la conversión iba a misa diaria, por ejemplo, y sacaba el momento. Es más, su agenda giraba en torno a la Eucaristía, porque tenía el postulado. ¿Fuiste a misa? Sí. Entonces, lo más importante del día ya ha sido hecho. Y todo lo demás viene por añadedura. El trabajo, la familia, los hijos, los amigos, todo gira alrededor del centro, que es la Eucaristía. Cuando empiece a entrar en ese letargo, entonces obviamente empieza a espaciar la Eucaristía. Y a justificarla. Tengo mucho trabajo, tengo que quedarme horas extras en la oficina, no puedo ir a misa. Viene una llamada y prefiere faltar a la caridad con Dios y no con esa persona. Una llamada que puede posponer cuando ya llegue a su casa y atenderla como corresponde. Y deja la misa. O simplemente se justifica a sí mismo. Es que estoy cansado. Y Dios entiende. Empieza, si tenía la costumbre de rezar el rosario todos los días, nota que empieza a extraerse mucho en el rosario. Entonces piensa que esa oración del rosario ya no tiene ningún sentido porque como, entre comillas, está mal hecha, no le llega a Dios. Y se le olvida que el peor rosario es el que no se reza. Entonces, como vemos acá, empieza a haber una desconexión entre el corazón y la mente. Y la mente y el corazón tienen un tránsito, un hilo conductor que se comunica. Y aparentemente ese tránsito es corto y no. Es bastante largo. Pero cuando se conectan los dos, tenemos que mantenerlo y tenemos que custodiarlo. ¿Por qué digo todo eso? Porque cuando empezamos a entrar en este estado, tenemos que recurrir a la memoria. Y dentro de la memoria hay una virtud muy importante que se llama la gratitud. Y la gratitud es precisamente eso. La memoria del corazón. Cuando nosotros tenemos la memoria del corazón y somos agradecidos, vamos a tener las prácticas de piedad. No es porque a mí me nazca. No es porque ni siquiera yo lo necesite. Sino porque a Dios yo le hago falta. Todos los días estamos viendo noticias escuetas de cómo está la situación del mundo. Y desafortunada o afortunadamente, no digo ninguna de las dos, pero sí podríamos, digamos, en un gran sentido del humor de Dios. Dios me tiene en cuenta a mí para que yo ayude a sostener su misericordia. ¿Cómo? A través de mi oración. Entonces, mi oración tiene que estar cargada de proteína. La proteína es la que alimenta la musculatura espiritual. Y es la que me lleva a la acética. La acética es como un gimnasio, digamos, un gimnasio donde va la gente a ejercitar el cuerpo. La acética es el gimnasio de mi espíritu. Si yo tengo unas prácticas de piedad constantes y mi alimento espiritual es lleno de proteína, pues mi musculatura espiritual es robusta. Pero si yo me alimento, por ejemplo, solamente de carbohidratos o simplemente no me alimento y caigo en la anorexia, pues mi cuerpo va a estar no bien alimentado y no bien fortalecido. Eso es como mi cuerpo espiritual. Entonces, si pudiera ver mi alma con ojos de la fe, sería languiducha, débil, o simplemente no podría sostener la armadura espiritual de mi cuerpo espiritual. Eso es como para hacer la analogía con los gimnasios. Entonces, esa es una de las causas. Pero también hay otras causas de la tibieza espiritual, que es la invasión en este momento de algún germen. Ahorita que está tan de moda que estamos viendo el germen este del Zika, ¿cierto? Que hay que cuidarse la picadora de mosquitos, que las mujeres embarazadas tengan precauciones en los tres primeros meses. Tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Y lo mismo también esa noticia que salió en televisión, que dos indígenas wayú murieron por desnutrición. O sea, murieron de hambre, de alguna manera. Y si no murieron de hambre, su cuerpo lánguido, por no alimentarse bien, ¿de qué murió? De gérmenes, que es lo que vamos a ver ahora oportunistas, que ellos no tenían las defensas para combatirlos. Por ejemplo, una gripa. Una gripa común y corriente, que era de nosotros, que está bien alimentada, sale en tres o una semana de ese estado. Tres días o una semana. Ellos no. Estos infantes no pudieron porque no tenían anticuerpos. Pero, ¿cuáles son esos gérmenes, entonces, que pueden atacarnos a nosotros? El primero son las malas guardas del alma. Y mire que nosotros sí somos expertos hoy en día en el mundo como nos lo propone. En el mundo de corrupción, de maldad, de asesinato, de robo. ¿Cómo custodiamos nuestros entornos, las oficinas, nuestros lugares de vivienda? O sea, ponemos puertas de seguridad, tres, cuatro chapas, mandamos a hacer una llave que es única para esa chapa, costosa. Y con todo y eso, el ladrón puede entrar, como rompiendo, por ejemplo, una pared. Han habido situaciones en que hay ruidos, no, es que se rompió un tubo y están haciendo un arreglo. Y lo que están haciendo es un boquete para entrar a la habitación. Pero bueno, con todo y eso, a veces nos vemos vulnerables. Si nosotros no ponemos esos cerrojos en el alma, y recordemos que el alma está compuesta por los órganos de los sentidos externos e internos, como hemos puntualizado muchas veces, pues si no guardamos los órganos de los sentidos, si no mortificamos, no dejamos que el alma sensual siempre se esté deleitando. Entonces va a entrar la tibieza, porque vamos a encontrar que hay cosas que son más agradables. Por ejemplo, la sensualidad, los placeres no lícitos, a la luz de la fe. Entonces vamos a empezar a cuestionar, bueno, ¿por qué si esto es tan deleitoso es pecado? Yo no lo entiendo. O sea, Dios tiene que entender que yo tengo una naturaleza y que tengo unos instintos, unas pasiones, unos sentimientos que apapachar, que marinar. Entonces cuando yo no entiendo en eso y empiezo a entrar en conflicto en lo que Dios quiere y en lo que yo quiere, pues obviamente empiezo a cortar esa unión y ese cordón umbilical que me pone. Fíjense en este sentido, que en una, digamos, iglesia judía, había el decálogo. Miren que el decálogo, como nos lo propuso Moisés, si ustedes se dan cuenta, son diez mandamientos de la ley de Dios y los tres primeros son para Dios. Y los otros siete son para nosotros. Entonces amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Esos tres son para Dios, el resto son para los demás. Entonces hicieron un decálogo y lo publicaron, pero ese decálogo tenía algo diferente. Eran los mismos diez, pero le agregaron a los tres de Dios uno y a los siete del hombre le quitaron uno. Entonces muy bueno porque agregaron uno, muy malo porque quitaron otro. ¿Cuál fue que quitaron? Primero, quitaron el de no desear la mujer del prójimo, el noveno, lo quitaron. Ese lo quitaron y le agregaron uno a los tres de Dios. Entonces el cuarto que le agregaron era no te considerarás a ti mismo como Dios. Entonces le agregaron un cuarto a los de Dios, pero quitaron. Entonces siguen siendo los diez mandamientos. Bueno por haber agregado este que me parece valioso, malo por haber quitado el último. Entonces, ¿qué es considerarme yo mismo como Dios? ¿Qué sería eso? ¿Cómo me considero ser yo mismo Dios? La respuesta es una sola. Saber yo qué es bueno y qué es malo. Ese fue el pecado original. Cuando el demonio tenta a Eva le dice, seréis como dioses. ¿Por qué? Porque cuando muerda la fruta del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, Eva y Adán tendrían ese conocimiento. Y no más así, él abusivamente les da a entender que si ellos llegan a ser como Dios, saber qué está bueno y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, Dios les tendría miedo porque se equipararían a él y habría una pugna de igual a igual. Entonces en este postulado, en este germen encontramos eso. Si no guardamos el alma, si estamos dando continuamente deleite a los sentidos, obviamente vamos a entrar en ese conflicto con Dios y vamos a tener, a poder caer en la tentación. De a lo bueno, llamarlo malo y de a lo malo, llamarlo bueno. Y eso no es otra cosa que el relativismo moral. El veneno que está inoculando sin nosotros darnos cuenta este mundo que ha quitado a Dios, este mundo secular. Y no solamente un mundo secular, sino un mundo secularista, que está haciendo proselitismo de eso, de quitar a Dios y ser yo el que ocupe ese lugar. Otra de los gérmenes que podíamos encontrar entonces sería la soberbia. Y miren que aquí estamos analizando las concupiscencias, básicamente, de los ojos de la carne y la soberbia de la vida. La soberbia. La soberbia es esa. Creer que yo soy Dios y compararme constantemente cuando voy entrando en ese estado de tibieza, que es como la hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, silenciosa, que mata. Pero es la persona, si no la detecta, pues obviamente no tiene tratamiento. Entonces, dentro de la soberbia, esta persona que está entrando en ese letargo, al letargamiento de su estado espiritual, que lo llamamos tibieza, empieza a compararse, pero con la gente que está por debajo de él. O sea, la gente que peca más que él, la gente que es malvada. Y empieza a tener esos postulados. Pero yo soy mejor que ellos. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Entonces, recordémoslo, el decálogo lo traduce a dos mandamientos. Yo no mato. El quinto mandamiento, yo no robo. El séptimo mandamiento. Entonces, su decálogo se reduce a esos dos. Yo no mato, yo no robo. Y no le hago bien a nadie, mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Entonces, empieza a caer en faltas de omisión. Pudiendo hacer el bien, no lo hace. Por su soberbia. Su orgullo desmedido. Y también entra otro germen que se llama la codicia. La codicia vuelve a aparecer. Esa codicia se reactiva. ¿Y cuál es la codicia? Empieza a trabajar por todo lo que le genere. Poder, placer, tener y fama. Esas cuatro cosas que son las que constantemente busca naturalmente el hombre. Para comprar mejores cosas, que le den mayor comodidad, que le causen menos dolor. O sea, el dolor, la cruz la empieza a rechazar. Ya le fastidia. Y como lo decían los místicos, los autores místicos, la cruz les causa repugnancia. Todo lo que conlleve sacrificio, penitencia, todo ese tipo de cosas, ellos lo desechan. Entonces, en este fondo la tristeza ya empieza a tener unos grados. La tibieza espiritual, empieza a tener unos grados. Y como lo veíamos alguna vez, lo mencionamos en el tema de los exorcismos, dice el Padre Amor, el exorcismo es un misterio. No hay que entenderlo, hay que atacarlo. Pero el exorcismo es más complicado cuando el enemigo se, esta palabra es clave decirla, se arraiga en el alma. Cuando está empezando, cuenta el testimonio de una niña que va, está en una sesión de espiritista, llega a la casa, los papás la ven extraña, ahí mismo la montan en el carro, y viajan varias horas hasta donde el Padre Amor, en Roma, y él hace la liberación y fue inmediata. ¿Por qué? Porque no se había arraigado el enemigo. Entonces tuvo un estado incipiente. Y también hay un grado que es arraigado, que ya pasa mucho tiempo, diez años o más, que la persona ha hecho pactos y todo, y nunca ha hecho nada, ya sacar esos espíritus tardan también esa multitud de años, inclusive a veces toda la vida. Si hacemos esa analogía y lo traemos a la tibieza, la tibieza también tiene unos signos, que es importante, como lo hemos dicho en otras partes, de pronto esta consagración llega a unos momentos que son muy teóricos, pero como decía, la cosa más práctica es una buena teoría. Si no conocemos la teoría, pues no sabemos cómo defendernos. Entonces, los primeros signos de la tibieza espiritual. Obviamente estamos hablando ya de una persona que quiere seguir a Dios. No estamos hablando de la persona secular o atea, que simplemente niega y rechaza a Dios. Obviamente ellos viven en la tibieza y, como lo decíamos al principio, rezan y pecan y creen que empatan y su conciencia ha sido cauterizada. No, aquí estamos hablando de personas que quieren seguir un camino espiritual, nosotros, que queremos consagrarnos a la Virgen. ¿Cuál es el estado incipiente? Ellos tienen conciencia del pecado mortal y lo rechazan, lo detestan, pero empiezan a ceder en el pecado venial. Como el pecado venial no es un pecado mortal, no mata mi alma. Recordemos que el pecado mortal se necesita pleno conocimiento, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Cuando falta una de las tres, eso ya lo hemos dicho, recordémoslo, no es pecado mortal. Entonces aquí el pecado es venial, o sea, no es materia grave. Entonces no mata mi alma, luego yo puedo comulgar. Entonces se empieza a cometer pecados veniales deliberadamente o conscientemente. Por ejemplo, vuelven y se arraiga la costumbre de la crítica, de despellejar al ser humano, de ver lo malo en las personas, o, dicho más escuetamente, estar maldiciendo a las personas. Porque si decimos, digamos, como dicen los jóvenes, literal, si decimos literalmente, bendecir es decir bien o hablar bien, mal decir es hablar mal. Entonces si yo hablo mal de las personas, la estoy maldiciendo. Estoy cortando la gracia que Dios puso en mi corazón para darle a los demás, en este caso a la persona que es objeto de mi crítica. ¿Eso qué quiere decir? Mato el amor ágape, el amor de Dios que pasa a través de mí hacia la otra persona. Lo que comúnmente llamamos las causas segundas. Las causas primeras son las de Dios, cuando Él obra directamente. Pero por lo general, Dios actúa a través de las causas segundas, o sea, a través de mí. Él consuela al otro a través de mí. Él le da una ayuda económica a una parroquia a través de mí. Son las causas segundas. A través mío. Entonces cuando eso sucede, yo estoy cayendo en ese primer grado de la tibieza, que es un grado incipiente. Pero si me quedo ahí, obviamente, de lo pequeño se pasa a lo grande, puedo ya tener un arraigamiento del vicio y ya me vuelvo un tibio en una forma consumada. ¿Y qué es una forma consumada? Cuando ya está consumado, la persona en la tibieza espiritual se ha, digamos, instalado cómodamente en ese estado. Es cuando ya inclusive no reconoce el pecado mortal. Y es lo que decíamos anteriormente. A lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entra en él el relativismo moral. No es como Dios quiera, sino como yo piense. Y yo he oído mucho eso. Pues eso dice la Biblia, eso sí dice el catecismo, eso sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque a mí me parece, y empieza a repetirse constantemente esa frase, es que a mí me parece que tal cosa. Empieza a predicar, yo pienso que, y es que lo que ya a mí me parezca o lo que yo pienso relativamente no tiene importancia. Tiene importancia es lo que piensa Dios. Y como Dios hace las cosas, puso lo que él piensa bajo la custodia del magisterio ordinario de la iglesia y la tradición. Entonces, ¿usted qué piensa? No. Lo que yo pienso realmente no es importante. Miremos cómo piensa Dios, cómo piensa la iglesia, qué nos enseñan los padres de la iglesia. Y como ellos digan, yo hago. Porque si yo espero hacer las cosas hasta solamente entenderlas, pues nunca las voy a hacer. Porque muchas veces la fe no solamente es creer en lo que no veo. La fe también es creer a pesar de lo que estoy viendo. Por ejemplo, la presencia real y verdadera de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Yo estoy viendo una pequeña oblea delgadita y blanca. Y a pesar de que yo estoy viendo eso, yo creo que es la carne de Jesús. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo por entero. Entonces, eso lo tenía muy claro. Por ejemplo, la relación en el Antiguo Testamento, los judíos, lo tenían supremamente claro. Ellos tenían una comunicación constante con Dios. Es más, ellos creían en la verdad y la verdad era Dios, en lo que él decía. Y la obediencia era cumplir la voluntad de Dios. Bienaventurados los que obedecían a Dios era bienaventurados los que cumplían la voluntad de Dios. Eso era lo que ellos creían. Tenemos que volver a esas raíces. No obstante, ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Entonces, ¿qué daños produce la tibieza? El principal daño es el debilitamiento progresivo de las fuerzas del alma. Ya lo dijimos, el alma padece languidez, se va debilitando y la voluntad también se va minando. Recordemos que algo contra lo que Dios no hace por gallardía, por señorío, es infringir la voluntad del hombre. Y algo que el demonio tampoco hace porque no le es lícito hacerlo es coartar la voluntad del hombre. El demonio necesita mi libertad para pecar. O sea, yo elijo el pecado libre y voluntariamente como elijo la santidad libre y voluntariamente. Y yo tengo que decirle sí a Dios libre y voluntariamente para que él haga la obra en mí. Entonces, uno de los daños de la tibieza espiritual es precisamente eso, el debilitamiento del alma. Y en el alma, pues, en el espíritu la voluntad. La ceguera de conciencia es otro daño que produce en el alma. La ceguera de conciencia es que la conciencia, por todo lo que hemos explicado, se va cauterizando. Entonces ya realmente llega a un estado que lo que yo hago ni siquiera importa si está bien o si está mal. Simplemente importa porque yo lo hice, como está sostenido por la soberbia y ya se ha instalado. También entra el debilitamiento progresivo de la voluntad, como lo dijimos. La voluntad ya no es férrea. Ya esta persona, recordemos que como ha cedido tanto, ya llega a estados en que lo que le produce placer es lo que hace. Por ejemplo, el alcohol. Si antes se había alejado del alcohol, puedes ver alcohol y entonces el alcohol, ¿qué trae detrás? Conversaciones destempladas y siempre. Oigan, por lo menos en ciencia no se debe utilizar la palabra siempre. No se debe. Pero miren que aquí sí, detrás del alcohol siempre hay faltas contra la pureza. Siempre. Por lo menos una mirada impura. Porque como la voluntad se mina y por lo general se toma el alcohol bajo las luces tenues de una discoteca y los ruidos, el sonido, la feromona, los olores, la comida, todo eso. La voluntad se pierde. Las mujeres están más arregladas. Por ejemplo, los hombres detrás del trago hay miradas impuras. Siempre. Siempre. Entonces, alejarse del trago. Porque ya obviamente no se lucha contra eso. Entonces, busca de satisfacciones inferiores, no superiores. ¿Cuáles son mis satisfacciones superiores? Las que están dentro de la oración. Un encuentro místico con Dios. Una oración que dicha con piedad desgarra mi corazón una lágrima. Esas son satisfacciones superiores. ¿Cuáles son las distracciones inferiores? Pues lo que me produce placer, vuelve a la persona a volverse televidiota. Teleadicta. Porque como la televisión no tiene lo que pensar, es cargada de imágenes y la televisión tiene todo lo que tiene hoy el mundo que nos propone, que es violencia, sexo y horror. Pues eso es lo que atrae. Vuelve a la persona, como lo decíamos, a la bebida. O sea, vuelve al ejercicio, por ejemplo. Ya la cantidad del ejercicio no es la misma cantidad de oración que hace. Ya se vuelve el culto al cuerpo, porque obviamente siente satisfacción. Con el ejercicio se generan una serie de neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la dopamina, las endorfinas, todo eso que produce placer y bienestar. Entonces busca como esas distracciones y no las consolaciones de Dios. Y lo que le tarda a la persona en ese momento de recibir una celestial consolación es la tardanza de recurrir a la oración, porque busca muchos consuelos y distracciones en las criaturas y en lo que le ofrece el mundo. Cine, televisión, diversiones, espectáculos. Entonces, de esas pequeñas caídas se pasan a las grandes. Mire que esto lo habla San Lucas, en el capítulo 16, en el versículo décimo. Dice, Que quien no cuida de las cosas pequeñas caen las grandes, y quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y quien falta a la justicia en las cosas pequeñas, faltará también en las grandes. Entonces, de la tibieza de los pecados veniales se pasan a los mortales. Y no sin razón el alma después se da cuenta que ha perdido el estado de gracia. Terrible, es un triunfo del enemigo. Volvemos y lo decimos, en una posesión diabólica, el enemigo hostiga al cuerpo, toma posesión, lo manipula y araña, fastidia al alma, pero no la posee, el alma no la puede poseer, no la puede aniquilar, pero el pecado mortal sí. Entonces es más terrible el pecado mortal que una posesión diabólica. Mucho más terrible. Entonces tenemos que escandalizarnos ya con la tibieza espiritual, porque es la cuota inicial de después perder el estado de gracia. ¿Qué más sucede con la tibieza? Se siente fastidio por el esfuerzo. Obviamente ya está en una zona de confort. Se resiste a la voz de Dios y se cede a la propia debilidad. O sea, yo ya no oigo a Dios, como vivo en el ruido y Dios habla en un silencio como este. Un poco más profundo que este porque hay un ruido en la calle. Ahí es donde habla Dios. Por eso es que nosotros nunca oímos la voz de Dios. Nos fascina vivir en el ruido y el tibio sí que le fascina el ruido. Y se cae en una visión práctica, utilitaria y activista de la vida. Entonces, utilitaria. Como lo veíamos en los vicios de los temperamentos en la lección pasada, yo utilizo a las personas. Yo tengo una relación con las personas en relación a lo que ellas me puedan aportar. Pero en el ámbito espiritual viene algo que es supremamente triste y decepcionante. Se vuelve la persona activa. Como por allá tiene algo de pronto, de un rato de conciencia, se vuelve muy proactiva, pero no de oración. Entonces son las personas que están organizando, digamos, en alguna manera los retiros espirituales. Están muy activas ahí, están metidas en todo. Son los que dilejen la oración, pero la oración obviamente de un tibio no está luchando contra las distracciones, se deja arrastrar por ellas. Ya lo vamos a ver en la diferenciación con un estado de desierto espiritual. Son los de la pancarta, el megáfono, los que organizan los bazares para ayudar y lo promulgan. No, es que estamos ayudándole a no sé quién, estamos a no sé cuánto. No lo hacen en lo escondido, en lo pequeño. Obviamente a veces sí hay que hacer promoción, porque el que no promulga... Si yo tengo unas boletas para un evento y no las promociono, pues nadie va al evento. ¿Y cuál es el sentido? Recaudar dinero para una mejor evangelización. Pero lo que yo digo es que no caer en el vicio de que todo lo que hacen lo publican. No, hoy fui a la misa y oré por fulano, fulano, fulano. Díganlo en lo escondido. O sea, pierden esa parte que tanto le agrada a Dios, que es de hacer las cosas en lo pequeño, en lo humilde y en lo escondido. Ellos siguen siendo personas activas y rayan en el activismo. Y no se han dado cuenta que lo que lo arrastró a ese estado ha sido la tibieza espiritual. Entonces, ¿cuáles serían los remedios para la tibieza? Hasta ahora hemos visto un panorama, como un diagnóstico, un montón de síntomas de una enfermedad. Pero bueno, ¿cuál es la cura? Eso es como ir al médico y me dice, ¿usted tiene eso? Yo digo, sí, ya, hasta luego. Bueno, ¿y qué? ¿No me va a recitar nada? No, el que sigue. Después le digo, no, no me deje frustrado. Dígame, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero, obviamente, siempre será la oración. Es lo primero en todo. En todo va a ser la oración. No abandonar la oración. Aunque esté cansada, aunque no quiera, aunque reviente, aunque muera. Como lo recordamos, decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, acudir después de eso con frecuencia a un sabio confesor. La dirección espiritual es importantísima en este estado. Porque el director espiritual es el que detecta estos síntomas que estamos haciendo. Y me lleva a que yo los combata. Si es por pereza, me hace que yo salga de ese letargo y vuelva a mis prácticas piadosas. Que no deben ser esas prácticas piadosas muy numerosas. Sino que tienen que ser pocas, pero constantes. Entonces, con el director espiritual, él va a determinar cuáles son las prácticas de piedad que me van a beneficiar a mí en el alma. Otra, la práctica fervorosa de estos ejercicios, pero con asiduidad. O sea, lo que dice en el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 4, volver al primer amor. Hay una palabra en portugués que me parece muy bonita que se llama, no sé cómo se pronuncia, debe ser algo como saudades, algo así. Saudades, como nostalgia. Volver a tener nostalgia de ese primer amor, el inicio de mi conversión. Y esa nostalgia es la gratitud, la memoria, el corazón que decíamos. Volver a esos estados. Recordar que era lo que yo hacía y empezar. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como decía Padre Pío, en la vida espiritual, la vida espiritual es como un velero. Si no se avanza, se retrocede. O es como decía alguien también, como cruzar un río. Yo estoy en la orilla, visualizo la que está al frente, me lanzo, pero tengo que brasear mucho. Porque si lo dejo de hacer, aunque sea un instante, la corriente me arrastra y al lugar que yo pensaba llegar, ya no llego. Entonces no puedo dejar de luchar. Entonces también podríamos tener otro remedio, realizar con fidelidad las obligaciones del propio Estado. Lo primero que se deja en la actividad espiritual, como decíamos, es la oración. Luego las prácticas de piedad. Y si nos quedamos ahí, las obligaciones del propio Estado. O sea, el trabajo bien hecho. Empieza la impuntualidad, la pereza de hacer el trabajo, a terminarlo regularmente, pudiendo haber dado lo mejor y perdiendo la gracia de que mi oración se convierta en oración. Es el trabajo, sea mi ofrecimiento diario a Dios. Avivar una profunda devoción a la Santísima Virgen María. Y esto es clave, y por eso estamos acá. Ella es mamá, ella nos conoce. La mamá siempre conoce al hijo cuando algo no está bien, solo con mirarlo. Recordemos que a ella se le fue dado llegar directamente a estar instalada en nuestros pensamientos. Entonces una mamá no va a dejar que un hijo se pierda. Lo va a enderezar, así sea con dolor. Porque a Dios nos acercamos, o por amor o por dolor. Y una de las dos es válida. Escojamos la del amor, entonces detectemos estos instantes. Estos instantes, para reflexionar en esto. Por eso nos vamos a consagrar a la Virgen. Esa es la importancia de la consagración a la Virgen. Para que ella no deje que en nosotros se consolide la tibieza espiritual, que tome arraigo. De pronto que nos vea los primeros síntomas y nos ayude a corregirlo. Y ya para terminar, pues no podíamos terminar sin hacer lo que anunciamos al principio. Que es el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, como dicen los médicos. El diagnóstico diferencial entre tibieza espiritual y aridez espiritual o desierto espiritual o noche oscura del alma, si se quiere en este momento. Que aspiramos a pasar como estadio para llegar a un nivel superior en la vida espiritual, porque todavía somos principiantes. Entonces, la diferencia entre tibieza y sequedad espiritual es fundamental. La tibieza simplemente es un estado en el que yo ya me acostumbro a distraerme, por ejemplo, en la oración. Y me instalan, hago las oraciones, pero totalmente distraída y pierdo la capacidad de lucha y de voluntad para hacerlo. Entonces, yo ya no lucho. Entonces, todo mi rosario es distraído, pensando en las cuentas que tengo que pagar, en el paciente que tengo que atender, en el familiar que está enfermo que tengo que ir a visitar, en el descanso que me merezco, etc. Y la oración se me va, toda en eso. Y no me preocupa, ahí quedo instalado. Si estoy en un desierto espiritual, esas mismas cosas me pasan, pero yo lucho. Yo lucho. Fíjese que a Conchita Armida, una beata, Jesús le dio 24 formas de oración. Y una de esas formas era la oración de lucha, así la llamaba Jesús. La oración de lucha. ¿Cuál es esa? Yo estoy con mi rosario en la mano, frente al sagrario, y mi propósito firme de hacerle una oración piadosa y bien hecha a Jesús. Pero no puedo, porque vienen las distracciones y yo lucho. Espere, concéntrese. Y toda la hora se me va en tratar de retomar la oración, sin lograrlo. Pero lucho. A esa oración a Dios le agrada mucho. Porque está mirando que yo estoy haciendo todo mi esfuerzo y haciendo acopio de mis virtudes para lograrlo, aunque no lo logre. Él lo que se derrite de amor y de misericordia es ver mi esfuerzo en la lucha, no el resultado final. No le importa. Dios es un Dios de procesos, no de resultados. Entonces aquí, el que está en ese estado espiritual, pero de desierto, de prueba, le fastidia, le duele. No quiero distraerme, pero no lo logro. Vivo distraído, pero lucha. Ahí él puede hacer un criterio de seguimiento. Yo no estoy en la actividad espiritual. Estoy en un estado de gracia especial, en una purificación. Cuando detecta esto, obviamente con la ayuda del director espiritual, es fundamental. Y la persona se da cuenta que está en un estado de gracia especial, se goza en no sentir nada. Le da deleite. Señor, voy a misa y no siento nada. Estoy seco por dentro, vacío. Pero no me importa. Te doy gracias porque esto es un estado espiritual especialísimo. No, de gracia ya rayando con lo místico. Estoy teniendo el privilegio de ser el depositario de una gracia que yo no puedo palpar ni sentir, pero que está. Es como el aire. El aire yo lo necesito para vivir, pero no lo veo. Y el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que yo no lo necesite y que yo lo esté aprovechando. Entonces ese es el criterio de seguimiento. Entonces, ¿va a pasar cuánto tiempo? Mucho. Por lo general, mucho tiempo. Místicos pasaban 15 años, 7 años o más en desierto espiritual. Pánico, sin tener un libro en la oración que tenía que ser al sagrario. Se dedicaban a Santa Teresita del niño Jesús y yo no tengo nada que decirte, señor. Te voy a comprar a contar los ladrillos que están detrás del sagrario. Y se los contaba, son tantos. A ver, te rectifico la suma. Sí, son tantos. Y esa era su oración. Pero ella sabía que estaba en ese estado y sentía paz. Algunas veces cuando disminuía, su directo espiritual. Tranquila, paciencia, persevera y nunca dejes la oración. Y la otra cosa que tenemos ya para finalizar, como decíamos, esta segunda y última sería que normalmente el tibio se autojustifica. Esto para terminar. El tibio se autojustifica en su estado. Y eso sí no lo podemos hacer. Mire que hay un contraste en lo que estábamos diciendo. Si yo estoy llegando, ¿qué sucede? Los padres del desierto así lo explican. En esos estados uno vuelve a su pecaminosidad anterior. Uno vuelve a los juicios anteriores. Tengo que seguir luchando y no justificar. Como yo estoy en la tibieza espiritual, entonces puedo, mejor dicho, patear todo lo que se mueve, escupir al cielo. ¿Qué pasa cuando uno escupe el cielo? Lo que sube, baja y me cae en la cara. Y lo que decía al inicio entonces de esta lección del Apocalipsis. Dios está haciendo que radicalicemos nuestras actitudes. O la fe o la blasfemia. Pero no la tibieza. Es preferible a veces la blasfemia. Porque la blasfemia viaja como la palabra en el viento. Choca con un obstáculo y se devuelve contra mí como el eco. Y me doy cuenta de mi propia pecaminosidad. Y mi oración se vuelve y se torna suplicante. Dios mío, Dios mío, ten misericordia de mí. Te necesito. Y en ese encuentro, me encuentro también, valga la redundancia, de que Dios a mí también me necesita. Entonces, o la fe o la blasfemia. Pero no la tibieza. Porque le amarramos las manos de Dios. No lo dejamos obrar. No lo dejamos obrar. Práctica. Vamos a poner la tarea final. Entonces, leer una corta biografía de un santo. Y compartirla en la siguiente reunión. Pues por tiempo de pronto podemos dedicar un pequeño instante a decir esto. ¿Por qué es importante esta práctica? Porque el tibio siempre se está comparando con personas, como lo decíamos, por debajo de él. O con personas buenas, pero tibias. ¿Sí? Es que fulano de tal es muy bueno. Es muy buena persona. Sí, pero no es santo. Nosotros, el criterio de comparación nuestro es el santo de los santos, Jesús. A través del Inmaculado Corazón de María, que es el camino que estamos escogiendo con esta consagración. Pero también tenemos muchos amigos en la vida espiritual, y esos son los santos, los que se les ha demostrado la heroicidad en sus virtudes, los que han hecho milagros y los que han tenido un celo apostólico por custodiar el amor de Dios. Esas son las personas con las cuales nosotros nos debemos comparar, no con las personas buenas, porque eso puede ser encontrarnos en el camino con mucha gente buena, filantrópica. Conclusión. Conclusión. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia en nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del Corazón Inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.